Estamos, como todos pueden ver, en excelente compañía, muy contentos de tenerla esta vez sí, a Claudia Sánchez. Realmente, bueno, Marta, dale la bienvenida a vos y la presentás a Claudia, si es que alguien necesitara que se la presente. Eso, eso te iba a decir. Es fácil presentarla a Claudia, pero quiero decir algunas cositas. Por supuesto, todos saben que es una reconocida modelo de las décadas del 60 y del 70. Comenzó su trayectoria profesional al trabajar en una productora de publicidad para la preselección de la cara de Pons, la firma de cosméticos, recuerdan, que hacía la campaña internacional en la Argentina y fue preseleccionada, pero ella no había ido para el casting, había ido a realizar una actividad administrativa o no sé qué, ya nos contará. Pero apareció y la seleccionaron. Bueno, participó en infinidad de publicidades, tanto de jabones, bebidas, cosméticos, automóviles, después nos va a contar, le gustan mucho los automóviles. Y sobre todo, ¿quién no recuerda a Claudia en la campaña de LM? Nadie se acuerda de Los Cigarrillos, pero todos se acuerdan de la campaña de Claudia y Nono Pugliese. Se mostraba en diferentes zonas del mundo. La escenografía era el paisaje, y así aprendimos a conocer más de cerca San Francisco, Hollywood, Puerto Fino, Milán, la Torre de Pisa, París, Can, Caribe, Hong Kong, Marruecos, Suiza, Austria, Holanda, Johannesburgo, entre muchos otros lugares. También participó en alguna película. La repercusión de Claudia como modelo fue tal que la revista Análisis, en 1966, una revista importante, seria, le dedicó una nota de tapa con el título Vender Modos de Vida. Es que Claudia, además, marcaba su nivel. Si escuchamos, marca su nivel, no pensamos en Los Cigarrillos, pensamos en Claudia Sánchez, o no. Además, bueno, a los hombres, que te voy a decir, Alejandro los encandilaba, y a las mujeres nos transmitía desenfado, el mismo desenfado que seguramente le vamos a escuchar en unos momentos. Sin embargo, en determinado momento, ella decidió, después de la Guerra de Malvinas, abandonar ese trayecto tan exitoso. Ya nos explicará ella por qué. Y recientemente tuvimos el placer de compartir con ella, y con Mercedes, que fue parte de ese evento, la presentación de una muestra de fotos en la legislatura de la ciudad, que tuvo un reconocimiento especial, esa muestra, que se llamaba, se llama la muestra Belleza sin Edad, y fue organizada por también nuestros amigos, el grupo de Amantes de lo Bueno. y son diez fotógrafos que fotografiaron a Belleza sin Edad, una de ellas, Claudia Sánchez. Un panel muy interesante, que Claudia y Mercedes integraron, y Claudia fue muy divertida. Bueno, menos mal que no contagiamos por esta vía, Marta, qué alegría. Tomá un poquito de agua, tomá un poquito de agua. Y yo te tomo un poquito la aposta. Claudia, realmente eso que Marta introducía, contale un poquito a la audiencia, por más que muchas veces te lo hemos escuchado, pero volvele a contar cómo fue esa situación del comienzo de tu carrera, que me parece que es una anécdota distinta. No, 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 es tal cual, porque yo trabajaba, en realidad no es que trabajaba, sino que hice como una pasantía, como se dice ahora, en Walter Thompson, una agencia de publicidad, para seleccionar personajes de preguntas y respuestas. El programa se llamaba, con Alvin el desafío, creo, no, sí, sí, Gillette, Gillette, qué horror, Gillette, el programa era de Gillette, y con Carlos D'Agostino, era toda una cosa muy increíble. Yo tenía que seleccionar, era muy chiquita, recién acababa de terminar el bachiller, y fue para hacerlo en verano, en una palabra, para liberarme de no ir al campo con mi mamá y mi papá. Entonces me quedaba en Buenos Aires, que me parecía una cosa maravillosa. Y tenía que seleccionar a la gente que participaba, que por supuesto, después había otra selección más estricta. Y yo veía pasar las modelos, y me parecía una cosa maravillosa, porque en ese momento se hacía todo en vivo y en directo, no como ahora que todo se hace vía online. Y me parecían inaccesibles, espléndidas, impecables, bellas, bellísimas. Y en eso me llaman, y yo me voy a la sección radio y televisión, y así se llamaba ese departamento, con el anotador. Pensando pedir algo, qué sé yo, que llamara a alguien. Y era que, no, que el señor Pons, digamos, el representante, el que tenía que definir y elegir la cara que iba a representar su producto, había dicho yo, la cara ya la vi. Y entonces, pero, ah, bueno, ¿cuál? Dijo, no, es alguien que está detrás de una pecera. Claro, porque eran distintas secciones en la agencia, y estábamos como en peceras, viste, esas divisiones de vidrio y madera, entonces estaba detrás de vidrio. Así que fue real, fue real. Yo nunca había hecho nada de eso. Y me agarró una maquilladora, Olga Maza, nunca me voy a olvidar. Y el fotógrafo era Migone. Y dije, era un deslumbramiento total, porque para mí era una vida... Más, me distraía, tenía que hacer una cara y por ahí me quedaba mirando, no sé, otra cosa, porque estaba deslumbrada. Y, bueno, las fotos se hizo. Y, bueno, ¿querés que te diga salí igual a Elizabeth Taylor? Por lo tanto, nadie salió, era yo. Y en ese momento había una farmacia abajo de casa, en Malabia y Santa Fe. Santa Emilia era la farmacia. Y entonces pasamos con papá, y yo, claro, veo la foto y como que me sorprendo. Y entonces papá mira y dice, sí, sí, estás mirando. Pero, qué hermosa criatura, ¿viste? Como hablaban hace 400 años, qué hermosa. Y a mí me temblaron las piernas. Porque si papá se entera, bueno, en ese momento no... Ni se imaginaba, ni aparte la palabra modelo, no existía en mi casa. Bueno, ahí está el primer avance mío. Marta, retomá el hilo, porque no llegaste vos a hacerle tu pregunta a Claudia. Pero le digo a la audiencia, tuvimos esas fotos tan hermosas. Ahora la tenemos chiquita a un costado en la pantalla. La tuvimos a pantalla entera. Ahora vamos a charlar de ese tema de belleza sin edad. Bueno, yo estaba haciendo referencia que hace muy poco la vimos a Claudia y también estaba Mercedes en ese evento de reconocimiento de esa muestra belleza sin edad. Claudia fue parte del panel y puedo decir lo mismo que decía al principio. Creo que encandiló a todos los hombres que estaban ahí y a las mujeres nos siguió transmitiendo desenfado, alegría. Porque si hay algo que la caracteriza es justamente su sentido del humor, su amor por la vida, su desprejuicio en el buen sentido de la palabra. Bueno, nada, contanos cómo te sentiste siendo una de las modelos para esa muestra. Claudia. Ah, no, eso cuando me llamaron me pareció, bueno, al principio estuvimos hablando mucho antes cuando se empezó a pensar en eso. Y me pareció realmente todo el movimiento de este programa, que es las cosas buenas de la vida. Y crecer creo que es una de las buenas cosas que nos pasa en la vida. como hablar de un buen vino, de un buen lugar, del goce, del goce, de las cosas simples, naturales, auténticas. Bueno, ahí te estás definiendo vos, ¿no, Claudia? Ya, porque es este, si vos le preguntás a la gente, esto que decía Claudia, que fascinás a los varones, y yo creo que también fascinás a las mujeres, porque tenés esta cuestión de simpleza, lo que acabas de decir exactamente. Y a mí me encanta una frase tuya que es, que no te sentís modelo si no intérprete, y me encantaría que lo explicaras. ¿Por qué? Porque, yo por ejemplo, nunca, cuando, por ejemplo, me querían contratar para, por qué mi color de pelo usaba tal cosa, yo decía, no, porque no es cierto. O sea, pues obviamente en ese momento yo me lavaba la cabeza y salía. O sea, ahora, ahora no, ahora requiero algunas, algunas, algunas tinturitas. En una palabra, este, las cosas naturales, las cosas naturales. Yo creo en el cuidado, por supuesto, yo te veo a vos y sé que sos una mujer cuidada, que te preocupás, que debés usar una crema, que vas a la peluquería, que te cepillas los dientes. Pero de ahí al maltrato, que sería todo lo que es, todo lo que es falso, viste. Las cirugías, yo solamente creo en las cirugías que es para, para, bueno, porque estás enferma, y hay que, hay que, hay que quitar algo malo que tenés. Pero, creo que hay que, que tratar de, de ser, lo que, de estar como uno es. Por supuesto que hay que cuidarse, viste, usar cremas. Pero, a mí me da un poquito de pena como las chicas muy jovencitas, no se quieren, no se, no se aceptan. Quieren otra cosa, quieren otro labio, quieren otra nariz, quieren, eso me parece que es un poquito no quererse. Hablas del, del cuidado, que me parece fundamental, dentro de lo que vos considerás cuidado. ¿Hay algo de actividad física que hagas? Salís a caminar, hacés gimnasia, te cuidas en la alimentación, quiero suponer, tomás algún vinito de vez en cuando, ¿cómo, cómo te cuidas? También todo eso tiene que ver con la edad. Hay una edad que uno, este, te, 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 y tomás, no tomás una copa, sino que tomás la botella, no fumás un cigarrillo. Ya, el otro día vi el film, 1985. ¡Wow! Entonces, increíble, que increíble la parte de cómo fumábamos. ¡Todo fuman! Sí, sí. Y entonces, recordé, que cuando estaba embarazada, y mi hijo, uno tiene 50 y el otro 60, y discúlpenme, chicos, que yo hablé de la edad, porque en mi casa está prohibido hablar de plata y de edad, pero se me escapó. Soy una charratana. Y los médicos tenían el cenicero, y un regalo que uno le hacía al médico era un encendedor, o traerle cigarros cuando viajabas. Y en los films mismos, vos veías que los médicos estaban con un cigarrillo mientras estaban operando en la sala de cirugía. Entonces, hay modas, hay modas que nos vamos contagiando. Por ejemplo, ahora, por suerte, hay toda una onda y una moda de salud, de levantarte y salir a caminar. de tomar mucho agua. Y el alcohol, el alcohol cada vez me gusta menos, pero sinceramente cada vez me gusta menos, y saboreo cada vez más el agua. Creo que también viene por costumbre, no sé, porque claro que me gustaba el vino, me encantaba, me encantaba el champagne. Hubo todas también etapas, etapas de whisky, etapas de gin tonic. El gin tonic sigue siendo muy lindo en verano. Sí. La piscina y el gin tonic. Y un negroni, no te cuento. Oh, lo riquísimo. Qué rico un negroni, chicas, no te cuento. Cuando se acabe el programa, nos tenemos que decir dónde nos encontramos para tomar un rico negroni. Muy bueno, muy buena idea. Claudia, yo como uno de los encandilados que mencionaba Marta, que por supuesto debo haber visto absolutamente todas aquellas gloriosas publicidades, me pregunto porque los que veíamos esa serie que como decís vos no eran estrictamente comerciales, eran como pequeñas películas digamos que transmitían mucho más allá. Eran cortos, sí, realmente. Eran cortos. Y pero me pregunté, también muchas veces me pregunté en aquella época, ¿cómo era para ustedes que lo estaban haciendo? ¿Era un día a día de trabajo que más allá del glamour, del resultado, era bueno, laburo y había que hacerlo? ¿O era realmente, estaban reflejando también el placer que conseguían ustedes tener por hacer? Bueno, lo que pasa es que era otra época. Hoy en día hacer eso no sería tanto placer, porque hoy viajar ha dejado de ser un placer, porque son multitudes desplazándose, multitudes desplazándose en los aeropuertos, en los lugares de, digamos, llamarle la TUF, llamarle el Duomo. En ese momento, chicos, viajar era como viajar es un placer, llegaban, llegaban, aparte, fíjate que nosotros éramos tres personas nada más, que por eso a los americanos les llamó la atención, porque dijeron, cuando vinieron a ver cuál era el suceso, de LM, que había, yo le había ganado al cowboy, LM había desplazado a Marlboro, entonces los americanos se volvieron locos, viste, dijeron, ¿qué es esto? Dejaron de comer chicle y vinieron corriendo a la Argentina, averiguando. Y entonces, ¿cuál es el equipo? Entonces nos empezamos a mirar, y el equipo era el nono Pugliese, Claudia Sánchez, y el iluminador, cameraman, que a veces hacía la cámara, y después el nono empezó con la famosa cámara en mano, eso no se había visto en publicidad, y era para no perdernos nada, ¿cierto? Entonces llegábamos y filmábamos en el mismo día o al otro día, yo llevaba la ropa de acá, me la hacía una modista, era la época de las modistas, yo no tenía tiempo de llegar y buscar a ver qué se usaba o qué no se usaba, era todo de acá, en el Cairo me acuerdo que eran unas gasas que no se habían terminado de coser, por ejemplo, y volaban por los aires, me quisieron raptar, me subo al camillo, por supuesto ahí nos ayudó, nos abrió el camino, digamos, gente del gobierno que nos esperó, y nos prepararon los camillos, todo, y entonces, bueno, el camillo, bueno, que te agachaste, se subió, y el camillo es altísimo, yo ahora estoy más grande, más gorda, en ese momento era muy chiquita, muy flaquita, es enorme, el cabello era muy grande, chicas, les digo la verdad, chicos, porque hay hombres, y de golpe el camillo empieza a correr con otro, y el de turismo dice, cuidado, agarren los autos, la están robando, la están raptando, y entonces los autos que me decían, y no lo que gritaba, Claudia, Claudia, frenalo, frenalo, te están raptando, robando, no sé cómo era la historia, y lo paran al supuesto, el raptor, y entonces, y entonces, el de turismo dice, lo que pasa es que está diciendo que mujeres rubias hay muchas, y que él se la cambia por alfombras, entonces, me gusta, le digo, no, decí que sí, decí que sí, que yo después me tiro, y por favor, me supo, esperá, no, no, esperá, decí que sí, yo ya me estoy, bueno, mirá, después terminé en el hotel, encerrada, hasta que nos fuimos al otro día, pero, anécdotas de viajes tengo, que podían haber sido graves, y yo no, siempre le ponía, no, creo que era bastante chiflada, entonces, este, yo pienso ahora que le decía, agarrá las alfombras, que yo después me tiro, y era, aparte los camellos, les digo a mí, que me gustan mucho los animales, hacen lo que le dicen, y son malos, se dan vuelta y te muerden, si saben que vos no sos, que vos no sos de ahí, te muerden, te muerden, este, pero, Claudia, otra, otra historia también, yo la deía así al pasar, pero, que me parece que puede ser muy interesante, que la menciones, es la del marajá, ¿no? ¿Qué pasó con el marajá? No, eso es el marajá de Barona, eso fue real, este, nosotros nos habíamos ido a bailar, porque aparte era la época que, ¿qué se usa? ¿qué se usa? Nosotros volvemos aquí, y dice, ¿qué se usa? Nosotros habíamos estado un día, o dos, en cada lugar, este, bueno, no dejen ir a tal lugar, porque está de moda tal, tal lugar, y, y, ¿qué paso se usa? Porque, como que la gente estaba, estábamos más presos, hoy en día la gente hace lo que se le canta, y baila lo que, lo que siente, en ese momento eran, tres y cuatro, o dos y uno, no sé, entonces, bueno, salimos, cuando volvemos, ah, no, lo que pasó fue que, cuando salimos, estábamos en el hotel, cuando salimos, estaba fresco, entonces le digo, no, 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 espera, voy a llevar un shawl, entonces efectivamente subo, a mi cuarto, subo, por supuesto al ascensor, abro la puerta, agarro el shawl, y salgo corriendo, para no perder tiempo, porque habíamos contratado un auto, y, pongo la mano en la puerta, para que el ascensor no se vaya, para que un viste, es así, y, había un señor, que estaba bueno, estaba buenísimo, estaba muy enamorado, el nono, al menos, quería estarlo, y me gustaba, qué sé yo, entonces, este, él me dice, que yo tenía el tercer ojo, eso puede ser, porque miro para todos lados, pero, la cosa es que llegamos, el nono, qué sé yo, él, no sé, saluda, y cuando volvemos, el, el, el hotel nos dicen que hay una nota, en nuestro casillero, y que se presentaba, que era el Marajá de Baroda, que me había visto en el ascensor, y que era soltero, porque había soñado, con una mujer como yo, y que la acababa de ver en el ascensor, ahí fue el nono, que me dijo, no, qué te parece, si le decís que sí, pero hubo varias de esas historias, otra vez fue, en Suecia, en Suecia, con el señor, ay, qué gracioso, no, este, con Erickson, un, un tal, Erickson, Erickson, el de los teléfonos, el de los teléfonos, o sea, este, dos flores, y yo creía que era el nono que me habían mandado flores, y el nono me dice, no, no soy yo, y entonces averiguamos, y era un señor que estaba sentado en una mesa, y efectivamente nono lo invita a tener a la mesa para agradecerlo, agradecerle, y el que yo que éramos hermanos, y se presentó, y bueno, era el dueño de los teléfonos, en ese momento que se acuerdan que no había teléfonos en la Argentina, que siempre hablábamos con el teléfono de la vecina, y entonces nono me dice, Claudia, agarrá viaje, porque te digo que pasás al frente en la Argentina, y nadie casa a todo el mundo con teléfono, nos divertíamos bastante, querés que te digas, nos divertíamos. Yo quisiera, una pregunta, cambiando de tema, ¿por qué abandonaste el mundo artístico, después de la guerra de Malvinas? me parece que es algo que te muestra como una persona íntegra, y como una persona comprometida. eso fue el momento más cruel de mi vida, porque yo estaba en España, me había ido con una amiga para visitar a su papá, porque viva China, porque Phyllis Morris se instalaba en China, y entonces querían que la campaña se hiciera en China, y viajé el 2 de abril, y entonces el papá de esta chica amiga mía, que nos murió, el papá y ella también, nos habían dado un departamento, y entonces bajamos al otro día, y el portero, el encargado, nos dice, ay, 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 lo que está pasando en tu país, que Dios, que Dios los protesta, qué pasó, qué pasó, y en eso veo, no sé si fue ese mismo día, otro, una de las revistas, donde estaban todos los chicos, viste, que iban a la guerra, eran chicos, qué sé yo, a mí me parecieron que eran chicos de 14 años, y no hubieran tenido la edad que tuvieran, y yo me puse a llorar, me puse a llorar, no podía, no, no, no podía entender, hablo acá, y el no me dice, no sé si es tal cual, Claudia se suspende, le digo, ¿cómo se suspende? Yo suspendo, pero ¿qué te pasa? cálmate, no, no me puedo calmar, me quiero ya, y la verdad, que me volví, me volví, pensando nada más que en esas mamás, que le habían sacado a sus chicos, para semejante disparate, y cuando llego acá, pasé a hacer una aventura, o sea que, no entendieron mis gritos, no entendieron nada, y ahí dije, no, no, esto no, 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 es como, es como pelear, este, porque eran los vecinos, no te digo mi familia, por supuesto que no, pero los vecinos, yo no podía abrir la boca, porque pasé a ser una vende patria, porque no estaba gritando, y eso hizo que me enfriara, que me enfriara, que me sentiera, que no tenía patria, que no tenía nada, porque yo soy muy patriota, porque vengo de mi familia de patriota, papá, estábamos comiendo, y oía el himno, y papá se levantaba, y yo estoy sola en mi cama, y oigo el himno nacional, y me levanto, y me quedo paradita al lado de la cama, a mí, mi país, me duele, lo amo profundamente, fíjate que, yo vivo acá, y podía vivir en cualquier otro lugar, he tenido casas en otros lugares, sin embargo, nunca estuve más de un mes, quince días, y yo extraño, y quiero mi río de la plata, mi río color ratón, y quiero mi Buenos Aires, y mi pampa húmeda, y nada, yo quiero a este país. Claudia, me encanta, dale, dale a vos, no, que me encanta escucharla, porque, porque independientemente, de que a veces yo pienso, que estamos en un mundo, tan globalizado, que es bueno tener raíces, en un lugar, raíces afectivas, y también es bueno, conocer, y recorrer, quizá, esto que vos decís, Claudia, de haber estado, en tantos lugares, y haber tenido, casas en distintos lugares, te marca lo que te une, a un lugar, y a mí me interesa, mucho, que vos, nos cuentes, nos expliques, este sentido estético, que vos tenés, que no sé si es natural, o qué, lo has ido trabajando, pero, hace que, las personas te vean, yo me acuerdo que lo contaste, y que toda la ropa que vos llevabas, y todo lo que mostrabas, en la publicidad, era tendencia, lo que esperás, una influencer, la primera influencia, dicen algunos, pero, básicamente, inclusive, ahora, a vos te encanta, comprar casas, arreglarlas, o sea, el tema del arte, de la pintura, de un ambiente, que te rodee, estéticamente, agradable, contanos, esta dimensión tuya, esta parte tuya, que es tan importante, el estético, el hueleazo también. Yo creo que es un instinto, porque, cuando surgió la casa, que es la casa de Victoria Ocampo, yo no sabía que era la casa de Victoria Ocampo, la de Rufino de Lizalde, cuando, fue una comida, comida que me dicen, viste, la casa de la esquina está en venta, yo me trepé, la vi, y dije, no puedo creer lo que veo. hice todo lo posible para comprarla, es muy largo el tema, pero lo logré, obviamente, vendiendo cosas, y bueno, esa es otra historia. Y esa casa a mí, me llegó al alma, me llegó al alma, la sentí, la sentí, la sentí, la sentí, y estaba abandonada, rota, y por otro lado, pintar adentro, afrancesada, porque la que la había comprado, era una señora, Josefina Díaz Vélez de Madariaga, que la detestó a la casa, simplemente la había comprado, porque su mamá vivía en frente, y entonces no quería apartarse de su mamá, y entonces adentro eran molduras, y totalmente francesas, que no quiere decir que lo francés no me guste, a mí me gusta todo lo que es auténtico, esa casa es racionalista, la casa racionalista tiene que ser respetada, la casa lo logré, lo logré con, te digo, con escenógrafos, por ejemplo, porque no tenía plata para llamar, no, no, entonces le decía, llamaba a los escenógrafos, y le decía, chicos, llévense todo esto, pero déjenla vacía, como, como viste, como si a una mujer le tenés que sacar los canesulas, los corpiños, las fajas, las entretelas, los miniñaques, y la dejás desnuda, bueno, eso es lo que yo hice con Rufino de Lizalde, dejarla desnuda, amarla, respetarla, y entonces, cuando me hacen una muy buena nota, que la hicieron en la revista Zuma, Solzona dice, Claudia Sánchez hizo un trabajo de arqueóloga, porque la casa la sintió, y tengo miles de anécdotas con esa casa, de haber mandado a hacer una ventana, digamos, a escondidas, porque ya estaba todo pintado, todo terminado, y yo voy a entrar a casa, y digo, esa ventana no es así, eso tiene que coincidir con lo de abajo, entonces, bueno, contrato un herrero, le digo, mire, hagamos esto, que es así, tome la medida, así, así, pero usted no diga nada, entonces me dice, pero, ¿por qué? ¿Quién es la dueña? Le digo, la dueña soy yo, pero me estoy engañando, porque la casa está terminada, y tengo que romperla, entonces, lo tenemos que hacer casi de noche, que nadie se entere que rompo todo, y eso, impresionante, fue que rompimos todo, cuando el herrero trajo la ventana, a la ventana original, tal cual, como si yo lo hubiera elegido, entonces, Samuel Paz, que en ese momento, me acompañaba, y me decía, pero no, ya está, ya está pintado, no, Claudia, vos sos demasiado, no, 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 demasiado exigente, lo llamo, y le digo, mirá lo que es este, me dice, no puedo creer, me ganaste, no, 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 las cosas, hay que sentirlas, Claudia, yo creo que, la misma manteca, pero si cocino, no, no, ahora, está en venta, la casa donde vivieron, Bioy Casares, y Silvina Ocampo, podés, hacer lo mismo, que hiciste con la de Victoria, Sí, pero me agarra, pero, pero, ¿cuál? el departamento, no la casa, el departamento, el departamento, y el departamento, de Posadas, y Ayacucho, y yo campo, es el edificio campo, porque era para cada hija, no, vos sabés que de las casas, de la arquitectura, eso se lo debo a papá, que me llevaba desde muy chiquita, caminando, de la mano, y me decía, mira, siempre tenés que mirar para arriba, porque abajo, está todo bastardeado, todo, todo, nadie respeta, porque no hay cultura, y sin escolaridad, no puedes exigir mucho, no puedes exigir, ni siquiera, que hablen bien, porque, porque no hay escolaridad, y ya, ya, ya en aquel entonces, se notaba, de hace muchos años, que vino avanzando esto, no, no sé, no, bueno, no importa, Claudia, yo quería leer, yo quería leer, por un lado, tu frase en Instagram, natural, sin filtros, disfrutando la vida, nuestros oyentes, ya se habrán dado cuenta, de que claramente, te representa, y algo que dijiste, en una nota, que te hicieron, en Amantes de lo Bueno, publicación, para que también, tenemos mucho vínculo, han estado en nuestro programa, ahí dijiste, lo bueno es todo, también, lo no tan bueno, sé que tuve una vida privilegiada, pero también, en algún momento, me cayeron puentes, arriba de la cabeza, y me pasaron trenes, por encima, el miedo, es el infierno, el coraje, la alegría, ¿se sintetizan, de alguna manera, esas frases? Totalmente, aparte, es bastante budista eso, pero, este, y es tal cual, el miedo es tremendo, no, no hay que tener miedo, pero bueno, es el infierno, el miedo es el infierno, realmente. Y también, tenés una frase, que te identifica, por lo menos, así lo has dicho, y es, siempre de pie, ¿no? Tal cual, sí, es así, es así, sí, y tal es así, que, hace dos días, fui al médico, exactamente, para que me replego, porque, yo necesito caminar, aunque sea doctor, le digo, yo necesito caminar, para ir al cementerio, y enterrar, pero llegar caminando. Fantástico, fantástico. Siempre de pie, siempre de pie, siempre de pie, chicos, no los aturdí, porque yo me voy mucho por las ramas. No, 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 fue muy, muy linda charla, realmente, yo creo que, Claudia, justamente, si algo define, Mercedes, no sé qué te parece a vos, pero es, el título de esa muestra, tan hermosa, que es belleza sin edad, ¿no? Realmente, pierde toda trascendencia, la edad, ante, ante personas como Claudia, la edad, como dice ella, lo que es bueno, lo que es no tan bueno, es decir, todo es la vida, ¿no? Sí, lo que, lo que Claudia representa, justamente, Marta, lo planteaba, lo charlamos el día, el día ese, en la legislatura, no es solo, alguien que no cae en la trampa de la edad, sino, es alguien que se caracteriza por ser perenne, Gina Peltz, que es una inglesa, especialista en marketing, un buen día se hartó del tema de los millennials, porque ella observaba, mucha gente, estilo Claudia, en todo el mundo, personas bellas, dinámicas, con, 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 con una energía, con deseo, con ganas, con proyectos, y, y con una vitalidad, que se notaba, permanentemente, y entonces, ella decía, esta gente está por fuera del radar, de las grandes marcas, por fuera del radar, de las empresas, que se ocupan de la belleza, y, en contraposición, digamos, y por analogía, con los perennials, perdón, con los millennials, le puso perennials, y, 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 de una manera, que si uno le escucha a Claudia, y la ve, ella, es la representante, típica, de una persona perennial, así que, bueno, por supuesto, las personas perennials, y la belleza no tiene edad, son bellas, no importa la edad, así, te voy a decir una cosa, ¿no? Otra de cosas que yo siento, que, la plata, mata mucho la creatividad, bueno, esto, porque, cuando vos, ahí te estamos, te estamos perdiendo, Claudia, me parece, a ver, ¿te perdimos en el sonido? No sé, pues yo no toqué. Ahora, ahora sí, ahora te oigo. No, te quiero, este, por ejemplo, mirá, uno de mis primeros departamentos, que era en la calle Arcos, Arcos y Echeverría, al lado de la Casa del Ángel, y tenía un auto viejo, qué sé yo, este, pero que yo lo quería mucho, y, fue justo el momento de la, de la construcción, viste, que, vos tenías un sexto piso, y veías el río, y de golpe, esa casa se vendió, y levantaron, y otra casa se vendió, y levantaron, quedaste, quedaste entre, 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 encerrada. Y este aquí, que, en esas, en esas construcciones, un, un, un andamio, cae en el auto, rompe el auto, entonces, entonces, vienen inspectores, gerentes, el, el maestro mayor de obra, arquitecto, todo el mundo, a ver cómo solucionaba, eso, que me habían destruido el auto, y yo dije, pero no se hagan problema, por favor, este, ustedes, hay un jardín maravilloso, en esta casa, pongan un jardinero, que, me saque todas las plantas, y que me las regalen, cambio auto por planta, porque yo tenía una terraza, pero no tenía plata, para arreglar esa terraza, entonces, las plantas vinieron, pero no tenía plata, tampoco, para, donde ponerlas, y entonces, este, bueno, al almacenero de la esquina, le pedí cajones, y con las bolsas de plástico, bueno, la cosa es que, así fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, ese departamento, lo vendí, por lo que no valía, nada más que por el jardín, que decía, que tenía que ir a la terraza, entonces, me llamaban, los señores de enfrente, para decirme, quién había hecho ese jardín, quién, le dije, nada, son plantas que se plantaron, este, entonces, siempre me quedó la idea, de que seguramente, si hubiera tenido plata, hubiera contratado, hubiera avanzado, los jarrones negros, en ese momento, hubiera tenido una cosa, totalmente comprada, y fría, y yo tenía, una cosa maravillosa, 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 que aparte, mis amigos venían a pasar el verano, con una, con una manguera, no, porque era una terraza, un balcón de terraza, que ahora la miro, porque aparte, paso, hoy, hoy casualmente, pasé por ahí, es un departamentito, chiquito, todos lados, a unos torres enormes, que hay en Belgrano, yo creo que, que, que con gracia, uno, un cuarto, hace un palacio, y eso, eso sí, lo reconocen mis amigos, me dicen, Claudia, Claudia, siempre vivió en lugares maravillosos, de un metro, bueno, mi casa de Colonia, tenía, tres metros, oigan esto, tres metros, siete metros por tres, siete metros por tres, la esquinita, y fue una casa divina, 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 tenía afuera, obviamente, que era el río, y un balcóncito, salió en todas las revistas, tres, ahora, ¿cómo hice yo esa casa? Ustedes no saben, fue parándome, diciendo, aquí, aquí duermo, aquí cocino, entonces, aquí cocino, la humedad va a ir funda, y hice una esquinita, era un negocio, era un negocio de Kodak, y yo hice una casita, soñada, que sigue existiendo, y está ahí, las casitas, Claudia, te agradecemos, nos quedaríamos, todo el programa, escuchándote, pero me quieren matar, por haber ido a la pausa, hace diez minutos, así que esta vez, les voy a tener que dar bolillas, y yo te separaba, Claudia Sánchez, un placer enorme, y realmente, te vamos a volver a invitar, para que la audiencia, siga disfrutando, de tu presencia, y de tu trayectoria, de tu vida, no, yo te agradezco, como me mimaron, como me quieren, este, nada, estoy casi avergonzada, de no haber hablado yo, de ustedes, hablé nada más, que vergüenza, bueno, muchas, no, no, la vamos a invitar, a otro programa, para que hable de nosotros, organizar donde, yo los invito, a un negroni, te agradecemos muchísimo, Claudia Sánchez, nos vamos a la pausa, ya volvemos, abrazo grande, de tu trayectoria,